Comunidad del barrio Colinas del Seminario, Comuna 5 de Barranca Bermeja, denuncian que desde hace aproximadamente cinco días intentan hallar una solución con respecto a un árbol que representaba quiebres en su tronco, generando alerta en las viviendas aledañas. Sin embargo, al tratar de comunicarse con las entidades correspondientes, como la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, no recibieron solución y finalmente el árbol cayó luego de la fuerte lluvia que se registró sobre la medianoche del miércoles. Lo que pasa es que hace como cinco días se quebró un árbol del brisón que hizo, anoche volvió a ser brisa y lo terminó de derribar, dando gracias a Dios cayó para al lado del caño. Pero ¿qué pasa? Ya llamé a Gestión del Riesgo, me dijeron que a Medio Ambiente, a Medio Ambiente que deja de Gestión del Riesgo, de Gestión del Riesgo que ya eso lo pasaron a Infraestructura. Ya le escribí al secretario de Infraestructura que es a Oscar Contreras y ahora me resulta que ellos no tienen nada que ver con árboles ni nada, sino con Medio Ambiente. Por fortuna, este árbol cayó en dirección al caño que se encuentra en el sector, sin ocasionar daños a viviendas. No obstante, se está generando acumulación de residuos en el lugar, debido a que el árbol está obstruyendo el paso del agua. Yo quiero hacer esta denuncia pública porque resulta que el árbol como cayó en el caño, ahora la basura que va bajando por el caño o el mugre se está represando, pidiendo a Dios que no vaya a llover y no se nos vaya a llenar este canal y nos vayamos a hundir aquí. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia puede realizarla a través del número del reportero Ciudadano 321-481-3015 y oportunamente serán atendidas.